Nancy Rojas, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, y bienvenida. Hola, muy buenas tardes, gracias por el contacto, por la invitación, es un honor poder hablar un poco de esta clase de vela que nosotros practicamos hace bastante tiempo acá en la Bahía de Asunción, y un gusto, estamos para informarles y servirles y en lo que en lo que pueda hacerles útil. Excelente, la verdad, muy interesante, muy atractivo también todo todo lo que significa este deporte, los deportes náuticos en general trae, tiene su atractivo particular, está la gente que tiene pasión por la pesca, por ejemplo, ¿Verdad? Deja todo y se va, se va a pescar donde sea, a veces fechas especiales inclusive deja del lado y se va porque porque el que conoce lo 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 lindo que se siente estar en el río, dejan todo de lado y se van porque porque ahí está realmente el lo que lo que uno denomina la felicidad, ¿No? El encuentro, imagino que también un poco eso también habrá sucedido con ustedes para llevar adelante todo esta este proceso y y que y que se instale en Paraguay un poco también esta esta clase pampero que ustedes lo denominan que esta regata y y toda la actividad deportiva también nos gustaría un poquito Nancy podría podrías comentarnos un poco acerca de la historia de esto, cómo inició, cómo arrancó, hace cuánto tiempo que 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 está esto en Paraguay y y entendemos que también esto inició en Argentina y luego se ha trasladado aquí. Sí, realmente la la clase pampero es una categoría de de vela, de barco a a vela que se originó en Argentina. A Paraguay llegaron los primeros pamperos hace varios años, serían el ochenta y seis aproximadamente, cuando se hizo el el proyecto el Mar nos une, llegaron los primeros diez pamperos a Paraguay que están actualmente en la Armada Paraguaya, acá en la en la Bahía, en el Club de Sos Oficiales. Eh a partir de ahí se empezó a a navegar acá en Paraguay y en Argentina. En Paraguay se se dejó un poco de navegar esta categoría por un por mucho tiempo en la Argentina, sí se navega frecuentemente, hacen campeonatos cada año, campeonatos que aglomeran más de cien barcos en cada en cada seta, y nosotros empezamos a navegar la clase pampero hace unos cinco o seis años en la bahía. Somos navegantes de 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 hace tiempo ya acá del Club de Gua, navegábamos en otros tipos de barcos, pero ahora eh adoptamos esta clase como nuestra nuestra clase principal, porque es una clase muy noble, el el pampero es un un barco monocasco con dos velas, y para una tripulación de dos personas, lo que te permite un poco más disfrutar del del paisaje, la naturaleza, y por sobre todo lo más importante de la navegación a vela es que protegemos la parte ecológica. No contaminamos, solamente nos servimos del viento para disfrutar de este deporte que nos apasiona. Ahora, el nombre de pampero, ¿de dónde viene? Si eso tiene de repente una un origen desde el punto de vista comercial, miramos, digo digo esto por porque no sé si esto se comenzó a a desarrollar desde la construcción de estos botes en algún astillero en particular que se lo denominaron tal vez de esa forma, o tiene algún nombre o algún origen en particular el nombre pampero, Nancy. El nombre el nombre pampero se le dio originalmente en Argentina, que es donde nació este barco. Sí. Y donde se empezó a construir, y posteriormente después de unos años en el setenta se empezó a construir los primeros los primeros barcos que era de un astillero bórbiga, que son los cascos que hasta ahora están navegando acá en Paraguay, incluso en Argentina. Luego de unos años que se fundó la asociación clase pampero, que es la que empezó a mover la categoría por todo el país. Ellos recorren el país navegando. Sí, es algo particular, esta es una clase que se navega en Argentina y en Paraguay actualmente, no se navega en otros países. Es una clase propia de Argentina, y nosotros la adoptamos a la clase también acá en Paraguay, aprovechando que tenemos los barcos. Qué bueno, Che. Y decime, técnicamente hablando, la embarcación de qué dimensión es, tiene alguna particularidad, alguna característica puntual, de qué material está construido el casco, y cómo se obtiene la propulsión, sabemos que a través del viento, pero no sé si se tiene que tener algunas características puntuales de condiciones climáticas para tener la propulsión, o en cualquier momento, en cualquier clima es posible navegar a vela, Nancy. Sí, por cierto, muy interesante el reporte que estabas dando anteriormente, del clima y de todo eso, es algo que nosotros constantemente estamos revisando cada vez que vamos a salir a navegar, porque necesitamos de un clima adecuado, ciertas condiciones, por lo menos necesitamos que haya cinco a seis nudos para poder salir con este barco, porque es un barco grande, pesado, el barco en el casco es de fibra de vidrio, el casco, el barco pesa 150 kilos, y tiene dos velas, la vela, el máster, la vela tiene 5.20 metros, la vela mayor y tiene un foque, entonces es un barco relativamente grande, que necesita un poco más de viento, igual se puede navegar con poco viento, pero no se logra mucho, todo eso, nosotros siempre, por eso cada vez que vamos a salir a compartir en la bahía, o a veces salimos, subimos el río, sí o sí necesitamos ver el reporte del clima, cómo va a estar ese día, por sobre todo también por precaución, porque hay que tomarse las precauciones. Algo también muy particular, importante, que en la navegación a velas se exige el uso de chalecos salvadidas, por seguridad, en este deporte sí se debe utilizar chaleco, por más que todas las personas que navegan, que estamos en el agua, somos gente que nadamos, o que somos del agua hace mucho tiempo, se usa el chaleco salvadidas, por precaución. ¿Qué tal señora, cómo le va? Gilberto Centurión le saluda. ¿Qué tal, cómo está señor? Un gusto. Espectacularmente, digo lo mismo, ¿sabes qué? Cuando Dios me dijo que íbamos a hablar de de pamperos, me, como ya tengo miles de días vividos en la tierra, pase por. Sí. Por un montón de de lugares. Y recuerdo que en mi adolescencia, cuando vivíamos en Buenos Aires. Sí. Por supuesto, existía un calzado pampero muy popular. Sí. Entre los chicos. Sí. Y que era producido por la fábrica de alpargatas. Sí. Entonces quemamos mucho de esos, cómo se llama, esos calzados. Sí, tal cual. Pero el el nombre de pampero dice que es un fenómeno meteorológico que afecta las regiones de la Argentina, Uruguay, y sur de Brasil. Sí. Se origina cuando los vientos de anticipación pacíficos sur dice, son atraídos por el ciclón que está en las llanuras. Así que. Sí. Y no sé por qué en aquel entonces le pusieron pampero porque los chicos son tan rápidos, no sé, hoy hay un cambio de pero hasta hoy creo que se producen ese tipo de calzados. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es realmente el nombre de la clase de 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 vela es es el mismo nombre de ese calzado que usted menciona. Pero en el el barco se se creó y se fundó con con ese nombre y como también tiene que ver con el tema del viento, el clima, las condiciones climáticas, entonces hace mucha relación también a lo que usted mencionó recién del del fenómeno este. Sí. Llamado pampero. Las regatas permiten por supuesto también que uno pueda tener qué sé yo, algunos patrocinantes y por supuesto ahí están las velas puestas ahí para para. Sí. Cómo se dice graficar, no sé, qué sé yo, una serigrafía, siempre se necesita el apoyo moral, como se dice, de los patrocinantes, ¿no? Sí, totalmente. En 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 competencias y ustedes se fijan de repente hay una competencia muy grande, muy importante de la que es la la Volvo Ocean Race. Sí. Donde corren estos catamaranes de gran envergadura. Exactamente, sí. Bueno, ahí se puede notar que destila de repente para los grandes campeonatos que exigen ya mucho esfuerzo en muchos sentidos. Se destila a usar publicidades por por el casco o por las velas o la tripulación. Sí, es es algo interesante y necesario para para ciertos tipos de eventos. Nosotros vamos a empezar ahora este mañana empezamos la la temporada. Arrancamos con la con las las regatas de pampero. Vamos a correr una una regata por mes. O sea, sería un campeonato. Solemos juntar entre 10 a 12 barcos que realmente es también algo histórico. Acá en Paraguay juntar 10 barcos de la misma categoría. Con el pampero estamos logrando eso. Con los barcos que están en la Armada Paraguaya y los barcos que tenemos nosotros acá en el Club de Iguá. Tenemos una flota que puede que sale al agua de aproximadamente 12 barcos. Es un número interesante para una categoría de vela y es algo inédito realmente también que estamos logrando. Con mucho gusto. Y tenemos planeado en junio hacer un un encuentro internacional de la clase pampero con los amigos argentinos. El primer el primer campeonato internacional de pampero. Estarían viniendo los amigos de Salta y Jujuy hasta el momento son con quienes estamos hablando. Bueno, eso sí va a ser un evento grande, vendrían ellos con sus barcos. 10 pamperos, 10 a 20 pamperos es posible que lleguen de la Argentina. Y bueno, en ese caso sí vamos a ir viendo algunos recursos para que sea un éxito este primer evento internacional de la clase pampero. Excelente. Ahora, esta navegación desde el punto de vista de la competencia, ¿Dónde se desarrolla específicamente? Es ahí en la zona de la Bahía Asunción, se sale al canal, ¿Cuánto a en qué distancia eventualmente se puede recorrer de manera segura con con este con estas embarcaciones? El barco, el Pantera es un barco muy seguro. Sí. Por las características de su casco. Es un barco grande, estable, y muy noble. Uno puede recorrer la distancia que desee, cada vez que las condiciones climáticas sean adecuadas. A eso me refiero que de repente, si se anuncia una tormenta, unos vientos de más de 20 nudos para arriba, 20, 25, eso sí es perjudicial para esta embarcación, y yo creo que hasta cualquier embarcación de este porte. Nosotros generalmente navegamos acá en la Bahía Asunción, por la facilidad, tenemos los barcos acá en el Club Bihuá y en el en el Club del Bote, que es el escudo oficial de la Fuerza Armada, o sea, los barcos del Armado. Navegamos constantemente, generalmente, en la Bahía. Si las condiciones del viento nos permiten, salimos y subimos el río, porque necesitamos un viento específico para poder subir el río, contra corriente y y con el viento, el viento sur, generalmente aprovechamos para subir el río. O sea, la distancia a recorrer es la que uno desea y la dificultad que uno quiera tener en el día de navegación. Se disfruta mucho en el pampero, porque es un barco, como dije anteriormente, es un barco noble, que te permite disfrutar, sí, con mucho viento, es muy veloz también, puedes llegar a alcanzar grandes velocidades, pero se disfruta, eso es lo más importante y lo que nosotros estamos fomentando, que somos navegantes ya de hace tiempo, no nos juntamos para disfrutar de 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 este deporte que nos gusta. Excelente. ¿Se requiere algún entrenamiento particular para desarrollar este deporte? Me hablaba que, por ejemplo, ustedes son gente que ya del Club Biguá hace bastante tiempo, hacían otras actividades deportivas, imagino como natación y otras cosas. Creo que el Club Biguá también tiene el área de, no sé si está ahora sigue, el por ejemplo, lo que es Remo, ¿se requiere algún entrenamiento en particular o es algo que también puede desarrollarse a nivel amateur? O sea, una persona que desea simplemente ir a disfrutar, se asocia, forma parte del club, obviamente adquiere seguramente los equipamientos necesarios y ya puede hacerlo. Sí, de hecho que se requiere una instrucción básica, sí, para cualquier deporte, como cualquier otro deporte que sea, es decir, que es unos conocimientos básicos que en el pampero no es muy complicado como es un barco con dos tripulación, con que el capitán domine, tenga dominio del barco, el tripulante que le acompaña, se le llama Proel, que es el que se encarga de manejar la vela menor, que es el foque, puede subir una persona sin experiencia, por ejemplo, que quiere disfrutar o quiere conocer el deporte. Ya, posteriormente, ahora ya uno después, dependiendo del interés que tenga en el deporte, uno va tratando de adquirir más conocimiento para si quiere competir, como nosotros no nos estamos enfocando ahora a la competencia, porque nos interesó. También voy a hacer un comentario. En el dos mil diecisiete nosotros, dos tripulaciones paraguayas estuvieron por primera vez, fuimos invitados al Nacional de Pampero de Argentina. Es algo también que nunca sucedió, como ellos vieron que nosotros movemos la clase, entonces ahí empezó la conexión con ellos, y estuvimos en dos oportunidades compitiendo en Córdoba y en Tucumán. Entonces ahora es lo que estamos haciendo, la reciprocidad, ahora queremos que ellos vengan, después nos vamos, y compartir un poco. O sea, eso para la gente que quiere tomar el deporte como competencia, también se puede tomar como diversión o para disfrutar. Excelente. En Córdoba, señora, ¿en qué lugar estuvieron disfrutando del agua y del viento? Estuvimos en Calamuchita. Ah, una sola bellísima, espectacular. Bellísima y helada. Sí, muy fría el agua. Pero bueno, ¿en qué época estuvieron ahí? En el dos mil diecisiete, en el, en la veinti, creo que fue la veintinueve edición del campeonato nacional eh de argentino de pampero. Sí, ahora yo la la consulta es la siguiente, ¿qué haría falta de repente para ir fomentando eh este tipo de deportes de de tener más regatas y todo ese tipo de cosas? Es como para uno se pregunta por sobre todo eh para ir eh como se dice que tenga más fuerza justamente la especialidad. Sí, realmente lo lo básico y lo lo que es muy importante es la embarcación. Estas embarcaciones eh se traen de la Argentina eh se llevó a fabricar acá también en Paraguay un una ferie y básicamente contar con la embarcación y posterior a eso preparar eh timoneles y pedales para este tipo de barco. Eh de qué costó aproximadamente estamos hablando? Un pampero está costando aproximadamente tres mil dólares. Sí. Y aguantado. No es no es un barco muy caro porque no es una categoría olímpica. Uh-huh. Si hablamos de 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 otros barcos como el leiser por ejemplo que es una categoría olímpica sí esos barcos están costando entre nueve mil diez mil incluso los que son los homologados y todo eso más aún. Uh-huh. El pampero es relativamente no muy caro por ser una categoría nacional y ahora con estos últimos eventos se está convirtiendo en sudamericana. Uh-huh. Eh Paraguay y argentino. Excelente. Ahora otra pregunta técnica antes de pasar a a lo puntual de mañana eh Nancy. Sí. Eh tienen dos dos velas eh una entiendo que es para obtener justamente la fuerza de 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 empuje, la fuerza de propulsión y la otra más pequeña eh no sé si es correcto es la que puede eventualmente dirigir eh la embarcación. Sí. La la embarcación es así. Sí. La vela mayor es la que hace la la propulsión del barco y el foque que es una vela triangular también. Ambas velas son triangulares. Es una vela más pequeña que está en la la proa del del barco y ayuda a la dirección al direccionamiento del barco. Uh-huh. Hace 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 fuerza en conjunto con la mayor para tener mayor propulsión. Excelente. Bueno y mañana cómo viene la mano con el evento de que se va a desarrollar a partir eh de qué hora eh si si eso también es de repente abierto a todo público la gente podrá eh acceder a a observar eventualmente y contanos por por favor los detalles de de lo que va a ser la apertura de la temporada veinte veintidós que que inicia mañana Nancy. Sí. Mañana a las ocho queremos alargar la primera regata del año eh será a la bahía de Asunción el punto de encuentro en el club de Iguá eh están invitados la gente que quieran venir a participar o a a mirar a ver eh no hay problema se puede hacer por el puerto una lancha la lancha se cruza y estaremos acá la 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 base a tierra sería en el club la la cancha de competencia vamos a armarla en frente a la costanera. Ajá en la bahía. Qué bueno. Y se estima que eh serían tres regatas mínimos. Sí. Como de treinta a cuarenta minutos por regatas para el mediodía estaríamos posiblemente terminando la la jornada de mañana. Eh a están eh eh están previsto la participación hasta el momento de nueve panteros. Tres del club de Iguá y seis del del armada paraguaya bajo la la conducción del club del bote eh la misión naval argentina y de miembros del del club oficial. O sea, lo bueno es que estamos estamos aglomerando varias instituciones también a través de estos encuentros deportivos de de pampero. Eso es lo lo lindo y lo interesante la integración de de instituciones y clubes también. Excelente. Estamos viendo el calendario justamente el calendario nos indica justamente que mañana seis de febrero inicia entonces eh la apertura de la temporada pampero veinte veintidós el próximo seis de marzo la regata héroes de la patria el tres de abril regata héroes de Malvinas el ocho de mayo regata armada argentina y club Iguá el cinco de junio regata paz del Chaco el dieciocho y diecinueve de junio primer campeonato internacional de pampero el diez de julio regata independencia argentina el catorce de agosto regata fundación de Asunción el dieciocho de septiembre regata primavera el nueve de octubre regata día de la raza el seis de noviembre clausura campeonato nacional de pampero y el próximo dieciocho de diciembre regata día de la misión naval argentina y despedida del año o sea todo un calendario y actividades eh en todos los meses del año eh Nancy. Así es hicimos realmente es un trabajo que hicimos en conjunto con la misión naval y el club del bote. Sí. Y entonces hicimos bastante equitativo ahora el tema de los nombres de las regatas considerando la importancia de los dos países y tomando la las fechas importantes y los 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 nombres más importantes de los acontecimientos entonces está bastante eh equitativo la distribución de del nombre de cada regata. Excelente. Y que vamos 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 a hacer vamos a correr todo el año ya hicimos anteriormente un cantonato con corridas cada quince días. Sí. Pero como ahora estamos recién arrancando después de la pandemia y todavía los motores no están todo a a mil. Sí. Entonces por este año eh hicimos ese ese planeamiento de una regata por mes que es para no no perder el training también y estar siempre afinados para ir a competir a nuestro vecino país cuando nos inviten. Excelente. Nancy, muchísimas gracias por el tiempo, gracias por compartir con nosotros eh esta historia realmente muy 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 buena, muy interesante, eh y muy linda también por supuesto acerca de el desarrollo también de de esta actividad deportiva denominada entonces clase clase pampero eh y se se tiene como base el club eh el club de Asunción. Sí, así mismo y están invitados los que quieran conocer de repente un poco más de esta clase o los que quieran acercarse mañana a la regata pueden venir sin problemas se comunican conmigo y pueden venir a conocer pueden ustedes si quieren venir un domingo a probar el una navegación en la bahía desesperamos, me avisan, sacamos unos barcos para que disfruten un poco de lo que nosotros disfrutamos cada día prácticamente. Gilberto, Gilberto está interesado por sufre de vértigo, pero igual lo vamos a llevar, vamos a darle ahí por la vela y la vamos a llevar. No, no hay ningún, no hay ningún peligro, no hay nada, es seguro eh con un viento moderado se disfruta bastante. Excelente, gracias Nancy, hasta otro momento, sí, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes, que pasen bien, buen fin de semana, les esperamos mañana. Dale, muchísimas gracias. Y entonces estamos en comunicación con Nancy.